¡Bienvenidos a Peggy Toys! Llamada Dean Junior. Hace tres meses también hicimos un video mostrando la colección anterior, así que al término de este video pueden pasar a ver este video en el canal. El precio de la cajita de Dean & Dennis es de 7.900 pesos, una de las cajitas más caras que hay en el mercado. Y como son tres juguetes diferentes, hay que gastar un total de 23.700 pesos para completar la colección. Y eso fue exactamente lo que hicimos nosotros. Otro detalle que vimos también es que modificaron el diseño de su cajita infantil. Anteriormente era rayada nada más, pero ahora tiene otros dibujitos más enfocados obviamente con el estilo del restaurante. Y bueno, ahora que ya estamos en casa vamos a comenzar con el unboxing y el review de estos juguetes. Respecto a los juguetes tenemos una pistolita naranja, una pistolita con una garra y un tubo de slime. Así se ven los juguetes en sus bolsitas. Así que lo primero que vamos a hacer es a abrirlos, retirar el juguete, a hacer lo mismo con los otros dos. Y así se ven los tres juguetes de esta promoción. Vamos a comenzar mostrando esta pistolita de plástico de color naranja. Y una cosa de la que nos dimos cuenta es que es igual a la pistolita de la colección de mostaza de Flash. Solo que esa era de color rojo y venía con stickers y tiraba un solo dardo. Y esta no trae stickers y tira dos dardos a la vez. Para hacer esto es muy fácil, simplemente colocamos los dos dardos en sus respectivas ubicaciones, apuntamos y al tirar del gatillo los dardos saldrán disparados. El siguiente juguete también es otra pistolita de plástico, solo que este es de color celeste y a diferencia del juguete anterior, esta tiene una garra y para activarla lo único que hay que hacer es tirar del gatillo y listo. La garra se abre y se cierra. Y el último juguete es este tubo de slime de la empresa Chiquitoys, que son básicamente los que le dan los juguetes tanto a Dean & Dennis como a Mostaza al parecer. Este slime es diferente al de la colección anterior, ya que ya de por sí el envase es distinto. Este viene de un solo color, verde, y viene con un ojo adentro. Y bueno, eso fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado este video mostrando la colección completa de Dean & Dennis que lanzaron durante el mes de abril y vayas a ver cuánto tiempo durará hasta que cambien nuevamente los juguetes. Si les gustó el video no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para ver más videos de todas tus colecciones favoritas. Gracias y hasta la próxima.